Yo sé que muchos de los que me veis tenéis profesiones, oficios, proyectos empresariales, negocios que os apasionan y alguna vez le habéis dado vueltas a ese sueño de escribir un libro contando toda vuestra experiencia profesional. Sé que habéis tenido alguna vez esa idea de dejar por escritos todos vuestros conocimientos laborales. Porque un buen libro te puede cambiar la vida y se la puede cambiar a los demás. Seguro que ahora ni te imaginas lo que te puede aportar. Por eso en este vídeo quiero contarte los beneficios que tiene escribir tu libro profesional. Soy Nuria Sierra, soy escritora, consultora literaria y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su talento en el proceso de escritura. Antes de ir al contenido de este vídeo, si eres nuevo en el canal me encantará que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y si ya me sigues desde hace algún tiempo, me encantará que me dejes algún comentario para abrir el diálogo. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y a que me sigas en todos los canales sociales. Bien, ¿qué beneficios tiene poner por escrito toda tu experiencia y tus conocimientos profesionales en un libro? Pues te voy a contar una serie de beneficios que te puede aportar. Primero, te conviertes en una autoridad. Al compartir tus conocimientos y tu experiencia con los demás, te conviertes en un referente en tu sector y en tu campo de conocimiento. Te posicionas como una referencia a la que otros van a acudir para pedir consejo y asesoramiento. También otro beneficio que tiene es que difundes tu mensaje. Tu libro te permite llegar a una audiencia mucho más alta y tener un impacto muy profundo. Puedes influir en la forma en la que otros piensan, actúan o resuelven los problemas de tu campo. El tercer beneficio es que te abre puertas y oportunidades. Un libro bien escrito te abre a un mundo de posibilidades, por ejemplo, conferencias, consultorías, colaboraciones. Es tu tarjeta de presentación definitiva. Otro beneficio, creo que vamos ya por el cuarto, es que fortalece tu marca personal. Un libro es una poderosa herramienta para posicionarte con tu marca personal y diferenciarte de la competencia. Te posiciona como un líder de pensamiento en tu industria y aumenta la percepción de tu expertise. Otro beneficio es que te genera mucha confianza y credibilidad. Publicar un libro demuestra tu compromiso con tu campo y tu capacidad para ofrecer soluciones y conocimientos valiosos. También, y aquí va otro beneficio, creo que vamos ya por el sexto, es que atrae clientes potenciales. Que están buscando soluciones a los problemas que abordas con tu negocio o proyecto empresarial. Tu libro profesional también te puede expandir tu red de contactos. Te ofrece la oportunidad de conectarte con otros profesionales de tu campo, con líderes de opinión o con medios de comunicación. ¿Qué más beneficios te puede ofrecer tu libro? Bien, pues un libro profesional lo que hace es documentar tu enfoque y tu método. Y esto puede servir como una referencia invaluable para tu equipo, para tus clientes o para tus seguidores. Vamos con el beneficio número 9, que es el impacto duradero que tiene un libro. A diferencia de otros medios de comunicación que pueden desaparecer rápidamente, un libro tiene el potencial de perdurar en el tiempo y de dejar un legado duradero. Puede continuar influenciando y beneficiando a las generaciones futuras, consolidando tu posición como una figura destacada en tu campo. Y ya el beneficio número 10, el décimo, es la satisfacción personal y profesional que te da el tener tu propio libro escrito. Te permite compartir tu pasión y tus conocimientos con el mundo, dejando una marca indeleble en tu industria y un impacto positivo en la vida de tus lectores. Como ves, un buen libro deja huella y te impacta muy positivamente, no solo a ti, sino también a tus lectores, de manera profesional y también con una satisfacción personal. Y podría seguir y seguir enumerándote beneficios que tiene escribir tu libro profesional. Te diré algunos cuantos más, como por ejemplo el autoconocimiento, el crecimiento y la superación, la expresión creativa, el desarrollo de habilidades, la confianza en uno mismo, el sentido de logro, el impacto en los demás y el legado. Como ves, escribir tu libro contando toda tu experiencia, tus habilidades, tus conocimientos, todo aquello que te apasiona en tu campo profesional es muy, muy útil. Tiene un montón de beneficios, no solo para ti, sino también para los demás, para los lectores. Convertirte en un referente en tu campo, incrementar las ventas de tu negocio, ganar autoridad, ganar también visibilidad e impactar en los otros. Si crees que ha llegado el momento de escribir tu libro profesional contando toda tu experiencia, te dejaré por aquí, en este vídeo, en la descripción, el enlace a mi mentoría de profesional a autor. Un exclusivo y completo programa para ayudarte, para llevarte de la mano en la escritura de tu libro, para poner en valor todos esos conocimientos profesionales que tienes y que te apasionan. Te dejaré, como digo, el enlace en la referencia de este vídeo para que puedas echarle un vistazo a mi mentoría de profesional a autor para que te lances a escribir un libro, para que dejes de imaginar y te pongas en acción. Espero que te resuene y si es así, en esa página puedes agendar una sesión personalizada conmigo porque la mentoría es tan exclusiva que hacemos un proceso de selección antes para elegir a aquellas personas que formarán parte de este camino de profesional a autor. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si es así, manos para arriba en YouTube y te agradeceré infinito que lo compartas con quien creas que le pueda interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. No olvides también suscribirte al canal, a mi newsletter en uriasierra.com y sígueme en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el próximo.